Disneylandia, Disneylandia, esta es la música con el sello de la casa, Disneylandia, vamos a comenzar a bailar, estas son las cumbias de adeveras, aquí iniciamos, sonrían a la cámara, que suene bonito, eso es lo que se baila en Nueva York, New York City, todo mundo a bailar, vámonos, y un, dos, tres, y seis, Disneylandia, Disneylandia, para mi carnalito en chicles, toda la comitiva Simei, mi parcero, dice la mera, mera, la mera fama, de Nueva York, ya presentes la mera fama, con el pinche Disneylandia ese, Simón ese, déjame le mando su dinero de azo de madrazo, vámonos, Disneylandia, Disneylandia, esa noche Vicente Mesa, ya presente, mi compadre, Vámonos para Charlie Ruiz, Beto Godínez, Boss Company, ajá, y si de cosa a cosa, en todo Nueva York, ya llegamos, contigo, Disneylandia, que nos recordamos, que suene con procesador, es la voz de Mickey Mouse, cuando se encabrona, pero hoy ando bien contento, como siempre, vámonos para, la fama de Nueva York, Beto Godínez, Charlie Ruiz, ese Perito Love, Juanito Life, ese Congo Latino, y no Dani Record, ese Reyes, Donina, Camarachachambera, Simón ese, que sabor, es la cumbia de los Ducks, en inglés, ajá, todos los infamosos de ese barrio, 2018, 2018, 2022, mis hijados, de año y año, hemos andado, siempre seremos recordados, en México, en USA, y en todo Nueva York, todos mis chavagos, y famosos Chino Junior, ese Johnny Mereces, de Melo Chino Junior, ese Smiley, Alex, Alexander, ese italiano, para el loco, para los calderitas, Chaparro, toda la banda, mis chavagos, mis famosos cumbias, ese Laygood Barrio, ese, ese Axelito, gracias, Disneylandiazo, para mis chavagos, ajá, Disneylandia, Disneylandia, mis famosos Tuxo, ya presenta a mi carnalito, deja levanto, sus Disneylandiazos, de madrazo, como no, Disney, 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 Vámonos para, el cuero, llegó mi chamaco, el infamoso cuero, ya apreciarme, con el Disneylandia, verde, blanco y rojo, los colones, mi bandera, y famosos de Selvario, hasta que yo me muera, todos mis chavagos, presentes, ajá, Disneylandia, vámonos para, Smiley Chido, Junior Matrix, ese Jordan, rojas, ese moto, para el Smo, hasta el cielo, hoy lo recordamos, todos mis chavagos, como cien cabrones, y famosotes, y famosotes, del barrio ese, Simoneses, Disneylandia, Disneylandia, que retume quiz palas, sonido dinacía, sonido magia, gracias, todo su cuerpo técnico, que no hay nada, Llegó la nadaisi, desde el ángel barrio, puras y famosas, puras y famosas, puras y famosas, puras y famosas ¡Ja! ¡Que chuna cumbia! Lluvia, torrenta y nevada La organización Nueva Era Anunciando su llegada Hoy contigo, Disneyland, gracias Fueras pinche Nueva Era Nueva Era Famosísimo Chamaco Imparables Morales Mi Chamaco es Johnny Kevin, David Vázquez Es el Gopi Dolly Senterita, Lenny, Sonny Ryder Heri Hernández, Elby Serida impactante Erick Sánchez, Lubis Rappi México, Yugo, Soy Fueras pinche Nueva Era Quechula, Cumbia Sonido, Yankees y Carnal Ya presente Hoy pagó su entrada Para ver a Disneylandia Como dice Ya venimos, ya llegamos Ahí contigo, Disneylandia Ya nos recordamos Toda la Nueva York Eduardo Godinez Charly Ruiz Vámonos para Cateri Elizabeth Alexander Juanco Latino Beto Beto Rodríguez El Godinez Toda la fama de Nueva York Venga para Tony Records Alex Cielo Pura fama de Nueva York Ajá Hoy queremos saludar a toda la banda bonita que nos está acompañando hoy en ese...